¿Dónde te pueden seguir? Claro, en Facebook estoy como América Ramírez y América Ramírez la Mexicana, abrimos ya dos porque ya no nos ha alcanzado el espacio. En Instagram estoy como América Ramírez Oficial, en Twitter arroba ame mexicana y nada más. Y el de mi programa América con las Estrellas TV en todos los sitios de internet. Y la página www.americaramírezlamexicana.com, ahí ya la vamos a estar arrumando este año más bonita para que se enteren de todo. Pues estaremos muy atentos, muchas gracias. A ti gracias, bye. Un beso y feliz año a todos.